Vinieron unos señores de la mueblería de muebles Miscuco, ofrecernos un, o sea que cambiáramos de refrigerador viejo por un nuevo. Entonces le dijimos a él, pues le dijimos que no, pero como estábamos en un grupo, en una junta más bien, yo estaba en una junta de, llevando papelería para un préstamo, entonces, pues no sé cómo se quedó él con un, ¿cómo se llama? Con un, con una copia, con una copia de mi recibo de luz, y no, pues yo pensé que no iba a pasar nada ni nada, pero eso hace como tres meses, y resulta que ahora que fuimos a apagar el recibo de luz, ahí viene cobrando lo que es lo del refrigerador, porque nunca nos dejaron nada. ¿Y usted ya habló con los de la Comisión Federal acerca de esto? Pues yo no, mi esposo que fue a pagar el recibo y le dijeron que, que pues eso era lo que le estaban cobrando de más, lo del refrigerador, y ahí le dieron un volante de esos señores que también tienen una compañía de ellos trabajando aquí. ¿Y el cobro por el refrigerador de todas maneras se lo hicieron? Sí. ¿Ha sabido si ha habido otras, de otras personas que han sido afectadas? No, no he sabido de otras personas. ¿Ustedes ya pusieron alguna denuncia? No, apenas la vamos a poner, en Durango. ¿Sabe a qué dependencia va a dirigirse para poner la denuncia? Pues no, es lo que andamos investigando apenas. ¿De cuánto es el cobro que le están haciendo? De 186. ¿186 totales? Sí, o sea, son 186 más lo de la luz. ¿Y durante cuánto tiempo va a estar haciendo este pago de 186 pesos? Pues cuatro años.